Hola, soy Belén San Nicolás, te doy la bienvenida al vídeo de Objetivos de la Unidad 1, titulada Educar a la ciudadanía de la sociedad digital, del curso Enseñar en la escuela digital la competencia digital docente del INTEF. La finalidad de esta unidad es reflexionar en torno a cuestiones como ¿Cuál es el contexto sociocultural de la escuela del siglo XXI? ¿Para qué debemos educar y cómo hacerlo en una escuela digital? En definitiva, es plantearnos y pensar por qué, para qué y cómo debemos educar a los futuros ciudadanos que son nuestros actuales alumnos. Por ello, en esta unidad abordaremos tres objetivos. El primero es conocer cuáles son los cambios y menos culturales más relevantes de la sociedad digital del siglo XXI. El segundo es reflexionar sobre la competencia de la ciudadanía digital, que es un sujeto oculto y competente en el ciberespacio. Y en tercer lugar, identificar los desafíos de la escuela digital ante los problemas educativos de la cultura digital. Esperamos que esta primera unidad te ayude a pensar y a conocer con mayor detalle todos estos retos y desafíos que implican ser un docente en la escuela digital.